La comunidad latina, en nuestra comunidad, tenemos una palabra. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Gracias, señor presidente, por habernos aquí. Para mí es una verdadera bendición estar aquí. Soy de Puerto Rico. Somos una gran parte de los Estados Unidos. Realmente dependemos de los Estados Unidos. Según el informe del Centro Virtual Cervantes, en el año 2023, casi el 19% de la población total estadounidense es de origen hispano. Resulta llamativo que aquel que está consiguiendo atraer más votos de la comunidad latina sea el mismo que ha prometido deportaciones masivas. Otro dato. Aunque su crecimiento se ha ralentizado en las últimas décadas, la comunidad hispana sigue siendo una de las minorías más numerosas de Estados Unidos. Además, es mayoritaria en estados como Florida o Arizona, por lo que su voto es crucial para los candidatos. Lo cierto es que los votantes de esta comunidad que más apoyan a Trump son generalmente hombres residentes en estados clave, cuya máxima preocupación es la economía y el mercado laboral. Y lo han atacado casi hasta matarlo. Si alguien merece ahorita la presidencia, es ese hombre. Nos ayudamos a otras personas a defender sus fronteras. ¿Por qué podemos defender a nosotros mismos? Lo veo más como una seguridad. Y ahí es donde el republicano está centrando su estrategia y su discurso. Compensa las medidas que endurecen la migración con promesas de mejores oportunidades laborales y económicas. Algo muy atractivo para los ciudadanos hispano-estadounidenses de segunda o tercera generación. Por su parte, Harris ha tenido que modificar su discurso y propuestas para intentar recortar la distancia con su oponente en este segmento poblacional. Y aunque puede parecer que la candidata demócrata va a la cola en este tema, lo sucedido en este meeting de Trump podría dar la vuelta a la tendencia que hemos visto en los últimos meses. Estas palabras del cómico Tony Hinchcliffe han generado una ola de reacciones en medios y redes sociales e incluso algunos artistas puertorriqueños como Bad Bunny o J. Lo han mostrado su apoyo a Harris. Mientras todo esto ocurría, la candidata demócrata se encontraba en un restaurante puertorriqueño, en Pensilvania, hablando de sus propuestas para mejorar la economía de la isla. Así como un plan para acelerar la reconstrucción de la isla tras el paso del devastador huracán de María hace siete años.